Cuentos de hadas, pasan por tu cabeza Uno de los mayores discos de la historia del pop español Fue un disco innovador Fueron los primeros realmente en triunfar de forma masiva Ese disco fue un bombazo Los Stucas tenían una gran fuerza en directo La vida no es un sueño, no lo es Eso que está sonando ahora en los 40 Los Stucas Me cago en los 40 Casi que los consideras un poco como ídolos